Y con un nuevo estilo, retorna la agrupación Sagitario de Cearani, Cochabamba, Bolivia. Niña dulce me faltas tú, engañera fiste mi amor. Esos ojitos tan negros, eran míos todo su fulgor. Niña dulce me faltas tú, engañera fiste mi amor. Esos ojitos tan negros, eran míos todo su fulgor. Y vamos saltando arriba, arriba. Dos, tres, dos, tres, fúbela. Y de la ciudad jardín de Bolivia, bueno el metodulpo, Sagitario, Junta, Producciones, Borda. Y para todas las chicas lindas, vamos arriba. Tú sabías que te amaba, pero tú no me creías. Si te vuelves a enamorar, como yo no encontrarás. Tú jamás me olvidarás, porque yo te hice feliz. Me mirabas y me decías, mi amor yo te amo a ti. Todos, para toda la juventud boliviana. Vuelve tu grupo, Sagitario. Viste en mi vida, la mujer que más quería. Yo sufrí y lloré, por estar solo con ella. ¿Y qué voy a hacer, si te marchas con otro? Solo tengo que, necesitarme a perderme. Un, dos, un, dos, un, dos. Vamos saltando arriba, 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 arriba. Viste en mi vida, la mujer que más quería. Yo sufrí y lloré, por estar solo con ella. ¿Y qué voy a hacer, si te marchas con otro? Solo tengo que, necesitarme a perderte. ¡Ey, Sagitario, Ramiro! ¡Una! ¡Una! No me hagas llorar, no me hagas sufrir. Que soy yo por ti, el que quiere morir. No me hagas llorar, no me hagas sufrir. Que soy yo por ti, el que quiere morir. Esta canción va dedicado, con mucho amor, a Sonia y Patricia, de parte de Carritos. ¡Listos! ¡Listos! Celosa, cuidando por ti. Y nuevamente, Producciones Borda, presenta, junto a ti, a Grupo Sagitario de Arani. Contigo soy feliz, porque te amo a ti, tú eres la mujer de mi vida. Contigo, Sagitario de Arani. Con amor, con amor, con amor, con amor, con amor. Perdóname, con amor, con amor, con amor. ¡Listos! 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 Yo la quiero tanto que, no sea no podré, vivir sin su cariño. Yo también me enamoré, sincero voy a ser, sin él estoy perdido. Yo la quiero tanto que, no sea no podré, vivir sin su cariño. Y esta canción va dedicada a Estén. A Estén. Soledad, contigo brindaré, aunque digas que estoy casi loco por su amor. Dicen que acabo mi existir, entre copas de dolor, que yo no soy el de ayer. No me importa si así yo puedo ser, su imagen previa, y soy feliz. Y adentro. Y esa puertita, sentimiento, sentimiento. Adiós, adiós, adiós para siempre, adiós. Sellaremos con la muerte los amores de los dos, sellaremos con la muerte los amores de los dos. Y los pañuelitos. ¡Y los pañuelitos! ¡Y los pañuelitos! ¡Ya vencimos! ¡Y esa vueltita, Carlitos! ¡Y esa vueltita, Carlitos! ¡Sagitario! ¡Ese zapateo, zapateo! ¡Gela, gela, gela, gela! ¡Gela, gela, gela! ¡Ese zapateo, zapateo! ¡Gela, gela, gela, gela!